Hola, buena señorita enfermera. Vengo a hacerme la revisión anual. Tenía hora para hoy. Lo siento, ahora no puedo atenderla. Nos ha llegado un accidente de autobús y mis compañeros de urgencias no dan abasto. Tengo que ir a echarles una mano. Hay muchos heridos. Pero oiga, ¿y a mí quién me atiende? Perdone, señora Luna. Hoy es un mal día. Tenemos muchos accidentados en urgencias y no hay manos suficientes para atenderles. Estamos saturados. Oh, vaya. Yo podría echarles una mano. Tengo algo de enfermería. Por lo menos los conocimientos básicos. ¿En serio? Sería de una gran ayuda a por lo menos limpiar las heridas y atender a los menos afectados. Pues no se diga más. Vamos a urgencias y dígame lo que tengo que hacer. En primer lugar, ponerse una bata de enfermera y una mascarilla. De acuerdo. Lista con la equipación. ¡Vamos allá! Por favor, atiéndame a esta señorita. Tiene un fuerte golpe en la cabeza. No tiene nada, solo el golpe. De acuerdo, doctor. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Mary. Iba con mi hermana y no sé dónde está. No te preocupes, seguro que está bien. Vamos a ver ese chichón que llevas en la cabeza. Te lo voy a vendar y a darte un analgésico. Tendrás que estar en observación unas horas. Busca a mi hermana. Iba conmigo en el asiento de al lado. Se llama Marisa. Está bien, preguntaré por ella. No te preocupes. Quédate reposando que ahora mismo vengo. Doctor, doctor. Esa chica iba con su hermana en el asiento de al lado. Se llama Marisa. Lo siento, acabo de atenderla y está muy grave. Solo podemos esperar. No la digas nada aún. Es mejor que se recupere. De acuerdo, doctor. ¿Qué hago ahora? Tu próximo paciente es un niño pequeño. No sabemos nada de sus padres. Ten mucho tacto. Vale, doctor. Lo tendré. Señora Luna, aquí está Lucas. Solo tiene un pequeño esguince. Hay que vendarle el tobillo. Hola, Lucas. Eso que tienes en el tobillo se va a curar pronto. Además, me han dicho que eres muy valiente y que ayudaste a sacar a un bebé del autobús. Sí, pero no sé dónde está papi y mami. Los perdí de vista. Todo se volvió negro. No te preocupes. Ahora te vendaré ese tobillo y te quedarás en observación mientras que yo busco a tus papás. Luna, Luna. No hagas eso. Creo que sus padres no sobrevivieron. Oh, no. No puede ser. Tengo que buscarlos. Puede que haya habido un error. No hay tiempo. Siguen entrando heridos y hay que atenderlos. ¿Quién atiende a este señor? Lleva un corte en la cabeza. Atiéndele tú, Luna. Yo voy a por el más grave. Está bien. Yo lo haré. Hola, señor. No se preocupe. Todo va a salir bien. Es solo una pequeña herida. Mi nombre es Luna. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juan. Creo... No sé. Estoy muy aturdido. No sé qué ha pasado. Creo que el bus volcó y caímos por un terraplén. Todo está bien. Ahora le limpiaré la herida y se la vendaré. Tendrá que estar unas horas en observación. Ahora descanse. Es lo mejor. Mi hijo. No sé nada de mi hijo ni de mi esposa. Dígame. ¿Cómo se llama su hijo? No lo sé. Creo que he perdido la memoria. No sé cómo se llama mi hijo. Tranquilícese. Ahora tiene que guardar reposo. Le diré al doctor que venga a verle. Doctor. Doctor. Este paciente tiene pérdida de memoria. Es normal. Le daré un analgésico para que duerma y descanse el cerebro. Cuando despierte se encontrará mejor. Llévalo a la sala de recuperación. Necesitan sangre para los heridos. De acuerdo. Voy a llevar a este paciente y me voy a donar. Duerma tranquilo. Su hijo está bien. Vale. Ahora a donar sangre. Vengo a donar sangre. Creo que andan un poco escasos. Así es. Perfecto. Tómbese en la cama y con un par de sobres será suficiente. Tómese un zumo para recuperarse. ¿Aún la necesitan en urgencias? Sí, enfermera jefe. En unos minutos estaré allí. Hay que reconocer que el trabajo de los médicos y enfermeras es algo maravilloso. Salvan vidas continuamente. Vamos, Forevers. Mandadme vuestros likes para que los heridos salgan adelante. Suscribíos a mis aventuras y quedaros hasta el final. Puede ser emocionante. Señora Luna, la necesito. Ha llegado una mujer herida y creo que la conoce. ¿En serio? Ay, Dios mío. ¿Quién será? ¿Florinda? Luna, guapa. Menudo susto llevo en el cuerpo. No sé si me falta algún brazo o alguna pierna. No podía salir de entre los asientos. Creo que me voy para el otro mundo. Dile a mi hijo Paco que su madre se fue pensando en él. No empieces a exagerar, Florinda. Solo tienes unos rasguños que ahora mismo te voy a curar. Pero estás perfectamente. Ahora vendrá a verte el psicólogo para que hables con él. Este accidente ha sido un trauma para todos. Gracias, Luna. Eres una buena persona. Nunca olvidaré esto. Te pondré una tirita aquí y otra por aquí y lista. Hola, buenas, Florinda. Soy el psicólogo. ¿Cómo te encuentras? Vaya, ahora mucho mejor. Eres un mozalbete muy apañado. Florinda, por favor, que estás en un hospital. Esta mujer no tiene remedio. Doctor, ¿en qué más puedo ayudar? Entra ahora una mujer que aparentemente está bien, pero ha perdido la memoria. Está muy asustada. Cúrale las heridas y anímala. Los psicólogos están a tope. De acuerdo, doctor. Haré todo lo que pueda. Luna, traigo a esta mujer que ha perdido la memoria. Su nombre es Nuria. Está totalmente perdida. Está bien, déjamela a mí. Yo me encargo. Hola, Nuria. ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Luna Forever. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Quiero irme a mi casa, pero no sé dónde vivo. ¿Y por qué me llamas Nuria? Si ni siquiera yo sé cómo me llamo. Tranquila, sabemos tu nombre por tu carnet. Poco a poco irás recobrando la memoria, pero le tienes que dar mucha paciencia. No tengo fuerzas para seguir. No sé quién es mi familia. Ni siquiera sé si la tengo. Todo se arreglará. Tienes que ser fuerte. Ahora te curaré las heridas y trataremos de recordar quién eres. ¿De acuerdo? Está bien, lo intentaré, pero creo que va a ser inútil. Esto ya está listo. Dime, Nuria, ¿te acuerdas si estabas casada o tenías hijos? No, no recuerdo nada de eso. Un momento, recuerdo que alguien me llamaba mamá, pero no recuerdo su cara. Pero eso es un gran avance. Ya verás como poco a poco irás recuperando tu vida. ¿Y si no lo hago? Tengo miedo. Hay que ser positiva, no puedes hundirte. Yo te ayudaré. Sí, recuerda mi nombre. Yo soy Luna Forever y soy tu amiga. Gracias, Luna. Yo estoy yo aquí para ver qué hacemos con esta moza. Doctor, ¿cree que recuperaré la memoria? Como psicólogo te diré que estoy seguro de que sí. Es cuestión de tiempo y mucha valentía. Y yo creo que de eso estás sobrada. Yo voy a seguir ayudando. Volveré en un rato. ¿Y si Nuria es la mamá del niño del esguince? El que se llamaba Lucas. Voy a buscarlo. Y quizás él nos pueda sacar de dudas. Luna, la mujer a la que atendiste en la primera preguntó por su hermana que estaba muy malherida. Lo siento, pero no sobrevivió. Creo que será bueno que tú se lo comunicaras. ¿Quién, yo? Este trabajo de urgencias es muy duro. Deberíamos de nombraros héroes nacionales. Está bien, yo se lo comunicaré. Hola, Mary. ¿Cómo te encuentras? Ya mucho mejor. Esperando a que alguien me diga algo de mi hermana. Aunque me temo lo peor. Lo siento, Mary. Tienes que ser fuerte. Tu hermana Marisa no sobrevivió, pero me tienes a mí para lo que necesites. Muchas gracias. Ha sido de una gran ayuda. Voy a echar mucho de menos a mi hermana. Éramos inseparables. Te dejaré mi número de móvil. Llámame cuando quieras. Seré tu mejor amiga. Ahora vendrá un psicólogo para ayudarte. Ya estoy aquí, Mary. Cuéntame y llora todo lo que necesites. Yo te ayudaré. Qué triste es a veces la vida, pero hay que seguir adelante. Allí está Lucas. Vaya Lucas, te veo muy recuperado. Sí, ya me quieren dar el alta, pero no dan con nadie de mi familia y mis padres aún no han aparecido. No te preocupes. Es normal que haya un poco de caos. Lo primero es salvar vidas y después los papeleos. Pero dime, ¿cómo se llaman tu padre y tu madre? Mi madre se llama Nuria y mi padre Juan. Creo que los he encontrado. Ven conmigo. Papá, papá, por fin te encuentro. Oh, hijo mío, mi Lucas querido. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero ¿dónde está mamá? Tu mamá está un poco más delicada. Ha perdido la memoria. Por eso hay que tener más tacto, ¿de acuerdo? Pero por lo demás está bien. Vamos a verla. Hola, mami. ¿Te acuerdas de mí? No puede ser. Creo que al verte los ojos se me abrió la mente. Mi marido, querido. Estamos todos a salvo. Así es. Ha sido un milagro. Y gracias a Luna que nos ayudó. Siempre estarás en nuestros corazones. Y vosotros siempre seréis mi familia favorita. Uf, creo que ha sido una aventura muy intensa, pero muy gratificante. Gracias Forever por acompañarme en esta gran aventura. Os espero en la siguiente. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos mis seguidores.